Ya, mamá, ya estás haciendo los chimpilín, las ramitas, así, así, así. ¿Se ve bien? Sí, venía. Pero lo vamos a hacer con poner al taller de la gana. Así es cierto. Ajá. ¿Por qué? Bueno, se han venido todos aquí a un nuevo video. Miren, hojas de chimpilín. Ya lo enseñó. Estamos desfinicando, chimpilín. Aquí tengo un poco de jote, jote tierno. ¿En qué? Con unos bolitos. Ajá. Decidimos hacer unos tamalitos. Unos tamalitos. Aquí tenemos tuza. ¿Y tú sabes? Bueno. Lo voy a hacer ahora de harina. ¿Y tengo? Harina. Uno lo voy a hacer de masa, porque lo pueden decir que lo pueden hacer de masa. Eh, vamos a hacer unos ricos tamalitos de chimpilín. Vamos a hacer un poco de chimpilín. Sí. Y un poco de frijol, de este, de jote. De jote. Pero ese es de jote. Aquí está la... Por ahí está la... Por ahí está la... Y aquí tenemos las dos gemelas yuca, ¿ves? Ay, señora Blanquita. Nos trajo un poquito a un día. Sí. Ahí ya están como es de los cositas. Miren, miren qué tamales. Dios, tan grande. Sí, tan grande. Dios, tan grande. Ay, tan grande es cosecha de... Una cosa así. Sí. Sí. Es cosecha de Don Martín. Ajá. En el trajero, ese día. Y pues, aquí está, nos la hemos cocinado. Ya la vamos a cocinar un día de estos. Las vamos a hacer cocidas. Este. Bueno, esta vamos a empezar a... Vamos a remojarla. ¿Vuelve a tirarle esto a tu cuello? Bueno. Mamá, solo me voy un poquito para acá. Vale. Vamos a remojar la cruza. Para que se ensobiche. No vamos a meter ni de... Guacalito. Guacalito con agua para que se ensobiche. Miren. Es cosa cosechada de la masa. Son grandes. Son grandes. ¿Vale? Esa bien es de espinicadas. Ya. Sí, meterla así aquí. Entonces vamos a remojarla. Y quitarle la pita por si queremos amarrar a alguien. ¿Ya? ¿O es la cosa cosa? A ver, este es mi lorito, ¿ve? Es de color celeste o verde. ¿Cómo está grabando Jordi? ¿Algo bien? ¿Estás grabando bien? Sí, no sé cómo estoy grabando. Como yo no sé grabar, pero mi papá quiere que yo apenas grabara. ¿Y crees que es bueno o es malo? Es. Vaya vez, entonces, debes de aprender. No, no sé. Entonces, ¿cómo está el asunto ahorita? Vamos a hacer este. Mejor que le echemos todo. Esa es la hora más. Pura más. Le decían a la gente que iban a dar, vamos a hacer este. Para que cortemos. De chiquito. Y un poquito de tamatito de jute. Que no te echen los ojos. Ah, está bueno. Mezcladito. No. Vamos a hacer aparte, porque lo de chiquitín aparte. Yo no sé cómo le vaya a ser yo. Pero de que la idea es que van a hacer aparte. Aparte. Y ahorita vamos a desapar esto con agua. Es así a mí me toca. ¿Está bien? Ahí hay puro jutillo. Yo no sé cómo le llaman ustedes por ahí. Ejote. Chipilincito. Chipilincito. Para el gordito, que se llama Otas. Ya tenemos la taza remojada. Ahí está. Y para Jordi, que se llama Otos. Y el otro, que tiene el mismo nombre, pero algo diferente. Ven. Pura maseca. Para el gordito, mi papi. ¿Cómo es que la harina hace masa, va? ¿Cómo es que se hace masa, va? A mí me encanta bastante la maseca, pero es mala. Porque es harina de pan y consomé de agua. Bien rica. Ahí está la taza. Tamalito de Chipilín. Fíjense que ahí me van a disculpar algunas personas que no quiero hablar demasiado, bastante fuerte. Porque estoy un poco mal de salud. Me estoy recuperando hasta hoy. Y ojalá a la gente, pues, para no perder la costumbre, necesitarnos hacerle ver esto. Porque la cocina se está abandonando demasiado. Pero en los videos. Sí, en los videos. Entonces, miren. Masita con chipilín, con quejotín. No. Me... Me da más agua. La verdad que... No solo que ahora mismo tenemos que ir a limpiar el pozo de Don Martín. ¿Qué vamos a hacer? Me comprometí. Pues, vamos a ir, digo yo, aunque sea despacio. No estoy tan decaído de una vez. Pero tampoco estoy al 100. Es que a Bolí le afectó bastante el culo. Un dolor de cabeza. Algunos problemas que son unas personas... Una persona los supo fuera de nuestra familia. De nosotros. Ajá. No, no, no. No queremos mostrarles... Este... Sí le afectó bastante, entonces... Pero gracias a ella, bueno, mejoró. Y ahora decidió ayudarme aquí. Fíjense que no queremos mostrarles mucho acerca de enfermedades. Porque para nosotros las enfermedades aquí en la casa no existen. Ahí sí que trémete a feroz, siéntete bravo. Haz como Lucifer que nunca llora. No son bromas. Así va. No son bromas. No son. La verdad que... Ya les les digo a toditos, a toditos. Les digo, no voy a hablar demasiado, demasiado fuerte. Porque no va a ser que me atarante a traer la cabeza y me va a afectar. Pero miren, vamos a comer. ¿Qué? ¿Qué vas a comer, Jordi? Este, no sé. Tamalitos de Jote y de Chiquilín. Ahí está el Jote. Ups. No sé. Ya no lo jugues. Ya no lo jugues. Ahí está. Que lo haga tu mamá nada más. Miren. Y ahí te van a otra gemela. Tú sabes. ¿La plata? Otra de. Pelas con pilas. La masita. Pura masita de harina. Oh, esa es otra. Son gemelas. Son gemelas. Son hermosas. Son hermosas. Son hermosas. Hasta abajo. La verdad es que sí sirve. Un avión. Es el juguete de Jordi. Le echas aceite. Y un poco de agua. Vamos a ver el bueno. Agua ya. Vamos a echar cal. Mejor si le echas cal. Azulé. Albori no lo vamos a dar. Ahí le tengo su comida santa. Vaya papa. La verdad que estoy consumiendo menos carbohidratos. Ahí van a ver el hombre fit que va a ser dentro de poco. No quisiera, la verdad. A mí no me. No me molesta que me digan gordo. Me es un orgullo. Pero viendo la situación, mejor dígame flaco. Yo soy el flaco. Yo soy el flaco. Va que la masa con aceite sabe. Yo soy gordo, digo ya. Sabe hasta más rica va. ¿Por qué será? Digo yo. Pero ya la vamos a componer para que nos quede excelente. Ya luego la vamos a separar. Por eso trae el otro balbín. Mi papa cortó. Mi papa no. Aquí ya lo echas. Allá. Aquí. Allá. Sí lo vamos a separar, sí. Eso ya está lavado, ya está listo. Listo. Siento. Quiero ponerlo. Y aquí vamos a echar el yafijol. Fijol. Y así lo vas a hacer. Y ahorita lo hacemos así, ¿ve? Ponés otro lado. Ya tengo mi juguete. Lo estoy haciendo aquí porque está más amplio. Ya está amplio. O más pache. ¿Y dónde pache? Esa es verdad. Lo tenemos que disolver bien el chipilín así entre la masa. No, no, no. ¿Por qué? Para que nos quede bien. Tenemos que echar todas las hojitas. ¿Sí ven? Para que te quede bonito. Me quede excelente. Hacer un tamalito ahí improvisado rápido. Oh, chiquitita lo vas a hacer. ¿Qué ven? Sí le sobra. Sí le echamos, le volvemos a la tusa. Y ya saben, va. Al jueves. Yo pensé que chiquitita. Vamos a mandar a tres repollo, le vamos a picar repollo y... Y André. Y ahí vamos a echarnos ahora en la tusa. Y allá. Y aquí vamos a echar este... Ojo. El jote. El jote, sí. ¿Quién mira mejor? ¿Dónde? Echálo para yo. Todo, todo, todo. Dice esto que le he hecho poquito. Dice esto. Pero... ¿Vean? ¿Vean? Pues queda aquí. Porque hay... No cualquier jote se puede hacer tamalitos. Bueno, al menos en mi punto. Sí. En cambio de esto, porque estos son jotes de uno de rienda. Sí, ve. Son largos. Y ahí ya solo de echarlo al juego ya. Y aquí ya solo venimos lo... Ya está todo, ya está todo. Este... Vamos a envolver la natusa. Esta me voy a lavar las manos bien. Y hoy lo voy a empezar a envolver. El Jordi ayuda a la mamá en todo, en todo aquí adentro. Mientras el Aren está allá afuera. ¡Mamá! A Jordi le encanta ayudarme. ¡Ay, ya te enseñé el juego! ¿Oye? Acá el Yaren tiene que estar entreteniendo al niño allá afuera. Ya mamá me asaltó que acá es para allá. A ver, a ver si de eso lo está mal. Duro agarrarlo. Uno por uno, uno por uno. Así. Echámelo aquí. No, lo voy a botar. Llévatelo, vamos a botar. Ahí está. O sea, ante Dios. Ese es el botarito que lo vamos a echar ahí atrás. No lo boto yo, Jordi. Está. Y él está para arriba. ¡Ah, ya! Vale. ¿Esto ya se va a pagar? ¿Cuál le eche un leño? ¿Un leño? Ya le eché. Hoy sí. Sí. Ahorita vamos a... Voy a empezar. Traele otro. Y al tercero, pero este es mejor. Me costó muy bien. Muy caro. Pero las ganas son ganas. Sí. Vamos a empezar a hacer los deslizables. Yo así los preparo. No sé a ustedes si le agregan un poco de recado. A ver, ¿qué? Lo que sea. Ajá, pero yo... Yo sé. Yo sé. Ahí va, a ver. ¿Está bien? Está malito. Y ahí quedó un tamalito. Ya solo es de coser. ¿Enséñalo? Ya solo es de... De ponerlo a coser. Aquí está. Para mí ya se sienta mal. Cuídense mucho. Vamos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Sí. ¡Gracias!